Música Consejo escolar con cuentas aprobadas. Esta mañana, Anadá Richon, presidente del Cuerpo de Consejeros Escolares, confirmó que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas del ejercicio de 2016. En ese sentido, la funcionaria marcó su satisfacción y echó por tierra todos aquellos comentarios que en su momento se habían dado. Es volver a decir, otra vez tenía razón, vieron que no mentí, para mí la palabra sigue teniendo valor, digo. Y ahí uno trae a la memoria lo de la obra de la escuela normal que no se iba a hacer y que está avanzando y mucho, y así un montón de cosas que se han dicho y que después en la realidad no se han comprobado. Y esta frase que tengo, que la realidad mata el relato. Así que nada. ATE, expectativa de elección. Días atrás, la lista verde y blanca se impuso ante la lista oficialista en la elección de delegados de auxiliares de educación. En agosto habrá elecciones generales donde quienes se impusieron en la reciente elección generan expectativas. El trabajo para las elecciones de agosto va a venir igual. Esto te da un ímpetu diferente porque decís, bueno, acá vino un desafío mayor que el que teníamos. Porque una es renovar después de tantos años y otra es reforzar lo que plantea la agrupación verde Anusate que es nuestra autonomía. Ocupados en el tránsito, el número de accidentes en la ciudad de Mercedes no desciende y en ese sentido desde la Secretaría de Seguridad hicieron referencia a los distintos temas que se están abordando en torno a la situación. Nosotros tenemos un promedio por el observatorio de seguridad de 2,7 accidentes por día. Y comparado con eso, el hospital tiene un promedio similar, tiene un promedio de 103 accidentes mensuales. Nosotros estamos entre 80 y 90, era lo que teníamos, así que la cifra no está tan distinta. Asamblea en el Club Camineros, en General Rodríguez, hablaron Pablo Osuna y Pablo Moyano sobre la realización de esta actividad en el ámbito institucional. Un lindo momento de encuentro para hablar un poco de lo que nos pasa en el club y lo que nos está pasando en el país. Más allá de este modelo económico que está destruyendo instituciones, empresas y fundamentalmente la vida de los trabajadores diarias, nuestro club ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo muy importante. Hoy nuestro club abarca cerca de 3.000 chicos en distintas disciplinas, donde se le da no solamente la parte deportiva, sino se le da una contención social tremenda. No, no.